¿Cómo se hace un cuadro en adhesivo? Materiales Tabla para recortar Tabla de madera lisa Papel adhesivo Pisturí Desornillador Rasqueta Dos tornillos de ensamble y un caimán cuelga cuadros Escuadra Procedimiento Busca una imagen en internet de tu agrado Mándala imprimir sobre el papel adhesivo a la medida de tu tabla de madera Despega solo una parte del adhesivo para que no se te arrugue el papel Y pégala derecho sobre la madera Con la rasqueta ve pegando de a poco y con cuidado de no arrugar el papel Y el resto del adhesivo hasta que lo pegues del todo Corta las esquinas del adhesivo para poder hacer un doblez Pega las partes restantes sobre la parte inversa del cuadro Con la escuadra mide el centro y pega el caimán con los hornillos ensambladores Y por último disfruta de un bonito cuadro decorativo para tu casa, oficina o para donde quieras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!